Grupo Bimbo, ustedes conocen a esta compañía panificadora, lanzó apoyos para tienditas y misceláneas en México que incluyen créditos, pagos, comunicación digital para todos estos negocios. Fíjense que en un comunicado Bimbo informó que habilitaron una iniciativa, una forma de comunicación, un canal que se llama Connection Center, con los dueños y las dueñas de los negocios van a poder intercambiar no solo ofertas comerciales, sino asegurar y comunicarse para temas de abasto. Esto es lo que está diciendo Grupo Bimbo, dice que esta herramienta a la cual se puede acceder por teléfono, correo electrónico, chat o redes sociales, puede resolver las necesidades que están vinculadas a asegurar el abasto y la distribución puntual durante esta crisis. Grupo Bimbo también está diciendo que están brindando la posibilidad de aumentar hasta el doble de su límite de crédito de estas personas con crédito pesito, así le llama, una herramienta financiera para apoyar el surtido de los productos que se necesiten. Grupo Bimbo